Hola que tal maquetes, como estáis? Bienvenida una vez más a Que Planeta Fido Play y hoy os presento la demo de un juego en el cual vamos a montar nuestra propia discoteca pues venga, vamos a ver, vamos a probar este Disco Simulator, vamos al lío Bien pues empezamos este vídeo y vamos a ver un poquito la demo de este juego en el cual, pues en este pequeño local que estáis viendo ahora mismo, que es el que vamos a alquilar pues vamos a intentar montar nuestro pequeño club, nuestra pequeña discoteca no va a ser muy grande, no sé si el juego cuando salga podremos ampliarlo por el momento en esta demo solo nos dejan este pequeño recinto y aquí tenemos la entrada, aquí es donde va a entrar todo el público y a partir de aquí pues vamos a ir construyendo nuestra pequeña discoteca nuestro pequeño local de ocio bien nos van diciendo, por aquí varias tareas nos dicen comprar un mueble de descanso construir un baño, construir una pista de baile contratar a un gorila y contratar a un cantinero para esto es lo que tenemos que empezar a hacer os voy explicando, el juego no está traducido al español pero si lo estará porque en Steam dice que lo estará pues venga, empezaremos tenemos, por cierto, antes de nada decir dos cosas el juego se divide en dos partes una es durante el día y luego es durante la noche durante el día nosotros podemos construir lo que queramos y modificar lo que queramos del local y una vez que nosotros digamos iniciar disco va a empezar esto a las 8 de la noche creo que son las 8 o las 10 no me acuerdo del horario pero creo que son las 10 las 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche pues ya abriremos el local y empezaremos a recibir los clientes que pasa que a partir entre las 10 y las 6 de la mañana no podremos modificar nada solo podremos pues solucionar incidencias y hasta que no terminemos la jornada o no cerremos el local y empiece el siguiente día no podremos modificar nada de lo que tengamos de decoraciones o de alguna cosa que tengamos de retocar construir dentro del local pues bien empezaremos lo primero de todo es pues comprar pues hacer un baño hacer todo lo necesario para lo que es los empleados y todo vale lo tenemos aquí empezaremos por el tema del baño que así pondremos en este sector de aquí pues un baño y aquí tenemos pues diferentes tipos vale tenemos diferentes cabinas de lo que son de baños y fijaros que cada una de las cabinas pues tiene un coste diferente y tiene un atractivo este atractivo lo tenemos aquí las decoraciones pues nos aseguran que este club esté decorado adecuadamente para que los clientes se sientan cómodos que pasa que cuanto más atractivo y la gente más le guste este club pues conseguiremos mayor reputación y la reputación nos servirá para desbloquear o hacer nuevas cosas que os iré enseñando empezamos con 10.000 dólares es lo que empezamos día uno pues venga empezamos a colocar nuestras cabinas que son individuales y aquí hay unas que son dobles vale vamos a mirar estas dobles porque estas dobles quizá me sirva porque voy a poner más de una más que poner una individual pues mira voy a poner por ejemplo tenemos estas que son de color azul luego tendríamos estas de aquí que son como de color marrón no me gustan tanto para una discoteca o al menos para la que vamos a hacer nosotros y estas verdes creo que voy a tirar por estas azules vale van a quedar bastante mejor aquí en este rincón pues mira pondremos como 2 más 2 aquí en este lugar serían 4 vale yo creo que con 4 por el momento tendremos suficiente diría yo al menos es lo que espero luego lo que tenemos por aquí es tenemos que hacer las colas la gente cuando viene y está ocupado pues tiene que hacer colas a un lugar vale podemos editar la cola y poner más o menos cola voy a poner por ejemplo pues empezando desde aquí este lugar vale haremos aquí una cola aquí otra y aquí otra vale esto por una parte y en el otro voy a hacer lo mismo pondremos si puedo desde este rincón vale desde aquí este rincón y pondremos uno más aquí y uno más aquí de cola vale esto sería nuestro pequeño baño porque solo podemos poner estos baños vale las cabinas de baño no vamos a poder colocar pues las manos ni nada solo esto pues venga pondremos como no pues paredes vamos a poner las primeras paredes y puertas pues venga primera pared solo tenemos una sola pared ahora mismo la vamos a colocar desde aquí vale pondremos todo esto vale hasta aquí justo hasta este lado vale hasta este rincón y aquí lo encerraremos de esta manera les colocaremos como no pues una puerta van a colocar una puerta que vamos a poner mira tenemos diferentes tipos de puertas tenemos esta puerta que es como acolchada pero para un baño no me cuadra mucho para un privado así para un baño no esta otra puerta parece de un piso lo tendríamos esta otra esta me gusta más parece una cocina de una cocina pero me gusta más y está encerrada pondremos esta que es como una cocina vale pondremos esta puerta justo en este lado de aquí perfecto pues venga lo tendríamos esta parece que también sea como acolchada como acolchada con un agujero de una cocina vale esto sería lo primero que tenemos que hacer luego tenemos que poner estaciones las estaciones son los digamos las habitaciones de los empleados vale tendremos que es una etapa base que tenemos que colocar que sería para el tema de la seguridad para los gorilas para nuestros seguratas son los que van a solucionar los problemas pues tienen que tener este edificio luego tendríamos el edificio de los barman de los camareros del limpiador y del guardaespaldas vale tenemos el de esta de aquí creo que es el de el director no ah vale este es el del de jockey perdón perdón este es el de jockey espérate un momento que esto ya lo haremos primero quiero poner el del guardaespaldas que es este de aquí fijaros que son módulos que ya vienen hechos y son muy grandes eso no me gusta porque solo nos va a caber un un empleado por todo este trasto vale si queremos poner dos empleados tenemos que poner dos habitaciones como estas son demasiado grandes quiero colocarla por ejemplo aquí en este rincón pero yo quería dejarlo de tal manera que me cabiera bien para la pared vale y si no es porque no dejaremos de esta manera vale y pondremos una porque creo que voy a dejarlo así me va a gustar más vale tenemos esto listo luego pondríamos también el de la limpieza que voy a colocarlo por ejemplo ya voy a girarlo de esta manera pondremos uno por aquí porque voy a poner dos de limpieza uno por aquí y lo giramos y pondremos uno más en esta parte de aquí si vamos a colocarlo tal cual así a ver si me cabe bien con las paredes también vale pues venga vamos a poner paredes esta gente vamos a separar pues esto de aquí en medio voy a poner o puedo poner paredes aquí sí perfecto ponemos pared por aquí aquí pondremos también pared en este lado y aquí si puedo encerrar pues mira me vendrá de fábula y así podemos colocar ahora mismo puertas voy a poner puertas aquí de estas totalmente encerradas son puertas para el personal pues de limpieza y el personal pues de seguridad mira una va a venir a esta zona de aquí y la otra voy a colocarla en esta parte de aquí todas maneras estas puertas si miramos fijaros que quedan pues objetos en medio no pasa nada vale el juego no está bien optimizado pero son funcionales y van a poder pasar sin ningún tipo de problema el personal vale son el juego tiene aún bastantes fallos bastantes cosas que retocar y esta es una de ellas todo este tema vale tenemos esto listo vale pues tendríamos ya las habitaciones de los empleados más los baños para poder recibir a lo que son pues nuestros nuestros clientes nos faltaría luego el tema del barman vale el tema de la barra que es donde vamos a servir las bebidas pues por ejemplo van a colocar esto de barman pues por qué no pondremos la pista en este lado aquí pondremos algunos sofás algo para que la gente se sienten tranquilamente pues mira voy a poner el barman justo en este en este lado vale vamos a girarlo déjame acercar un poquito y esto voy a ponerlo de esta manera pondremos por ejemplo este aquí que me va a caber bien dejaremos un espacio en medio porque voy a poner como un mostrador que eso lo podemos colocar aquí en decoraciones tenemos eso lo tenía en segmentos de barra era este de aquí y tenemos varios tipos pero voy a colocar el mismo tipo vale que sean iguales porque si no hay tipos diferentes y esto pues si lo giramos va a quedar de esta manera vale ponemos este por aquí van a colocar pues otro de barman otra lugar otra caja otro lugar de servicio del barman vamos a colocarlo en esta zona de aquí y que no quiero alargarlo mucho vale eso va a caber aquí y luego si pongo otro entiendo yo en este lugar déjame primero colocar es que no sé si cuánto me ocupan para si voy colocando todo bien puesto y sé exactamente lo que me ocupa vale este por aquí en medio esto es un poco más de decoraciones vale no tienen ningún servicio pero puedes poner varias cosas de decoraciones vale y pondremos una caja más para poder tener otro barman aquí pues sirviendo bebidas me cabe ya me lo he puesto perfecto vale fuera esto lo tendríamos igual que hemos hecho con los baños tenemos que poner colas vale vamos a poner la cola donde la gente va a esperarse vale son un poco lejos no pasa nada voy a colocar uno más por aquí pondremos colas de tres no voy a poner colas muy largas porque si pongo colas muy largas la gente se va a enfadar vale eso quiero quitarlo no quiero moverlo quiero poner cola exactamente pondremos una segunda cola para esta segunda caja justo aquí vale perfecto y pondremos una tercera cola justo en esta parte de aquí si las colas las pusiéramos muy largas luego podemos cambiarlo eso podemos poner más menos etcétera ok pues tenemos ya todo esto listo vale tenemos ya construido el baño comprar un mueble de descanso es decir que van a colocar un lugar para que nuestros pues clientes puedan sentarse y puedan pues descansar un poquito vale editar cola por qué razón vale eso lo tenemos listo vale de muebles vamos a hacer por ejemplo por aquí tenemos estas esquinas estos alojamientos que tenemos partes de lo que son sofás vale tenemos por ejemplo estos sofás y podemos colocar tenemos este tipo que vendría con estos tres huecos sería uno de esquina para adentro esquina para afuera y el recto tendríamos luego este de aquí que sería como un poco más de gris negro y nada más y el otro sería este de aquí que sería más o menos igual vamos a poner este de aquí que es un poco moderno y esto lo pondremos mira de esta manera pondremos por ejemplo pondremos una esquina empezamos por una esquina que será esta de aquí girada aquí al lado vale aquí al lado de la puerta de los baños pondremos exactamente este justo aquí al lado pondremos uno más hasta aquí y pondremos otra esquina más vale porque esta esquina va a separar un poquito toda esta zona y aquí pondremos de esta manera y aquí haremos exactamente lo mismo pondremos esto por aquí y esto mira pondremos este por aquí y este aquí vale tendríamos esta zona pues tendríamos hecho esto luego podemos poner no sé si aquí una mesa va a hacer algún tipo de servicios mesas pequeñas van a colocar por ejemplo una mesa aquí en medio espero que no moleste demasiado incluso mira tenemos esta de cristal tenemos esta más cuadrada pasa que estas mesas seguramente vendrían bien con con sillas estoy mirando estas más raras tenemos algunos tipos un poco raros algo que pegara un poquito mira este aquí pegaría un poquito más vale con lo que tenemos aquí sería un poco diferente pues una mesa de cristal vale tenemos esto aquí para poder tener esta pequeña esquina vale aquí tenemos un poco de espacio para ir a los baños luego podríamos colocar por ejemplo pues unas mesas por ejemplo en este lado de aquí vale iremos colocando mesas en esta zona de aquí y sofás también por ejemplo para colocar una mesa grande en lugar de poner mesas pequeñas pondremos una especie de mesa grande no son muy grandes bueno me cabe bien incluso déjame colocar también primero una silla por ejemplo un tipo de sillas me vendría bien van a poner por ejemplo este tipo van a girarlas son un poco raras vale pues podremos dejamos un espacio aquí que tengan hueco de sobras esta gente pueden pasar por aquí y por allí pondremos esta por aquí y luego pondremos ya la mesa que van a coger por ejemplo de mesas creo que esta que hemos cogido aquí me venía bastante bien y van a hacer lo mismo pues con otras sillas que van a hacer el mismo tipo de sillas aquí no son estas sillas que están aquí al rincón espero que no tengan un problema para pasar si no nos tocará mover la mesa un poco más al centro y dejar un paso o un pasillo por el otro lado vale hasta aquí lo tendríamos bien esta mesa perfecto y luego podemos poner por ejemplo algún tipo de sofás también más en este rincón por ejemplo por aquí tendríamos pues estas butacas vale para poner esta butaca por aquí pondremos una butaca más girada por ejemplo en esta zona para que la gente se pueda venir a sentar luego pondríamos algún tipo de de mesas vale aquí ponemos este rincón con esto espérate voy a hacer una cosa voy a poner si acaso una butaca más de este tipo sillas no butacas son estas de aquí que me ha gustado bastante esta butaca son como un poco diferentes para girar y pondremos una más va a dejar un espacio en medio no van a ponerlo así junto vale y así aquí tenemos la entrada es decir que aquí no podemos poner demasiadas cosas voy a poner pues si acaso tres butacas de estas vale así de esta manera vale de esta manera pondremos cinco en total en lugar de poner todo igual vale esto listo de esta manera y luego podemos colocar por ejemplo algún otro tipo pues de de sofás o algo aquí en medio o algunas por qué no algunas mesas pequeñas vamos a colocar por ejemplo unas mesas que sean más como un bar a ver que tenemos por aquí de mesas mientras estas de aquí son como un poco especiales sean como un poco rústicas vale estoy mirando a ver dónde van a caber las sillas y dónde no pues por qué no podemos colocar este tipo iba buscando algo más moderno esto de cristal sería más moderno pues quizá vamos a hacer un poquito para seguir el mismo tipo mira pondremos este por aquí voy a poner primero las sillas que vamos a poner sillas pues este tipo de sillas un poco diferentes aquí no me dejan colocarlo vale estas sillas vale aquí tenemos la puerta está muy cerca de la puerta no me dejan colocarlo voy a tener que mover esto vamos a moverlo un poquito un punto hacia aquí espero que ahora si me quepa el tema de la silla que quería colocar en esta zona vamos a buscar una especie de tamburetes son como esas mesas podríamos colocar por ejemplo estos tamburetes que tenemos vale me gustan más vale voy a ponerlo así de cara a la mesa y pondremos lo mismo en este lado girado de cara a la mesa vale pues esto quedaría de fábula y quizá por qué no en este rincón haremos lo mismo vale en este rincón me cabe aquí no me dejan colocarlo vale que pasa ah vale que no tenemos dinero porque hemos acabado el dinero vale pues venga tenemos el dinero la única cosa que nos faltaría espero tener dinero si no nos tendrá que vender alguna cosa es poner la pista de baile claro si no ponemos una pista de baile pues con esta gente no le va a gustar demasiado tenemos por aquí por cierto espérate esto son los suelos para poner diferentes tipos de suelos las pistas de baile las tenemos aquí en esta parte vale nos cuesta pues 200 me cuesta 100 cada uno puedo poner dos tramos de pistas de baile empezaremos ahora pondremos dos y luego en la siguiente pues cuando empiece el siguiente día pues luego pondremos unos cuantos más voy a poner de momento esto por aquí y este por aquí ah solo me cabe uno este me cuesta son 200 este va a ser una pista de baile muy pequeña muy pequeña vale pues hacemos una cosa tenemos esto de aquí no sé si me piden para contratar al personal dinero vamos a ver en principio no vale se van asignando fijaros los camareros se van asignando a su lugar vale tenemos tres camareros ok tenemos que contratar también a un gorila que es el que va a estar aquí a la puerta pues pidiendo entradas van a colocar a un par de a uno van a poner dos van a poner dos ya que no me cuesta dinero los sueldos sí que tendré que pagarlos van a poner también un guardaespaldas que es contratar un guardaespaldas que es el que viene en este edificio de aquí vale es este aquí es el que va a solucionar los problemas que tengamos dentro del local y luego me faltaría limpiador voy a contratar a dos limpiadores que son los que tenemos aquí en este en este hueco vale pues lo tenemos todo vale tendríamos todo para poder iniciar lo que es este primer día y esperamos conseguir algo de dinero pues venga iniciamos vale y empiezan a las 8 de la noche y ya van a empezar a llegar los primeros clientes pues ahora no podemos retocar nada de nuestra discoteca hasta que termine la jornada que suelen ser las 6 de la mañana pues mira están llegando ya los primeros la primera juventud fiestera los guardaespaldas lógicamente pues los cachean les piden el dni y miran que sean pues personas que nos lleven demasiados problemas dentro y una vez que están dentro pues esta gente ya empieza a disfrutar empiezan a venir a pedir bebidas vendrán algunos a bailar aunque la pista de baile es muy pequeña pero bueno y luego lo que tenemos que hacer es que esta gente pues estén contentos vale fijaros que tiene unas necesidades necesidad de energía que para ello para restaurarlo necesitan sillas tenemos el baño que tenemos baños que necesitan pues necesidad de baños tenemos lo que es necesidad de bebida y necesidad de baile fijaros ahí tenemos a alguien bailando esta aquí parece que bailando pero esta es un poco farmer esta de aquí si que baila mejor pero esta de aquí vaya estilo que tiene de baile claro se van a juntar a mucha gente aquí se van a juntar muchos vale al menos que tengan un pequeño lugar para poder bailar y ahora si ganamos algo de dinero que fijaros ya estamos ganando dinero con las bebidas y con las entradas pues al menos que podremos ampliar un poquito más esta pista de baile tenemos ya gente sentada en estas mesas tenemos también gente sentada en estos sofás esto de aquí quizá lo ponga un poco más en medio porque no sé si estas sillas de aquí al final me van a me van a a funcionar o no vale ahora lo veremos donde va esta donde va esta de aquí que está dentro del del macarra este no tiene que venir aquí esta seguramente quiere conseguir alguna copa gratis y se va a ver al macarra si la si lo lo invita o no lo invita vale pues de momento nuestra gente están pues entrando son neutrales veremos a ver si alguien pues pues la digamos los las reseñas van a ser buenas o no de momento no hay nadie que esté ni muy contento ni tampoco muy enfadado porque la gente se enfada también eso lo tenemos que tener en cuenta vale son las 11 de la mañana tenemos ya bastante gente en el local tal vez nos hemos conseguido dinero y fijaros que tenemos una incidencia que nos dicen que este lugar pues tiene el baño está roto vamos a llamar a alguien de personal y que venga el personal de limpieza a solucionarlo lo podemos hacer con personal de limpieza o podemos solucionarlo nosotros si tenemos el personal saturado o no tenemos personal fijaros que esta de aquí por ejemplo está a la cola o debería estar a la cola esperando mira si aquí tenemos a uno sentado en el baño haciendo sus necesidades y está esperando a la cola para poder venir a uno o a otro hemos puesto aquí pues una cola y están esperando en ello vale pues tenemos en principio la gente mira este ya es infeliz pero ¿por qué es infeliz esta gente? ¿qué le pasa? de momento no tiene intoxicación vale dice que no le gusta pues el alcohol pero estamos en una discoteca que piensa venir aquí beber agua o qué pero bueno si va a los baños en principio el tema de energía está bien está un poco el tema de de las estadísticas eso está no muy bien vale por ejemplo vamos a ver este que se ha ido este es neutral vale este no se marcha mal pero no está bien fijaros que lo que más se queja es de la pista de baile claro no ha podido bailar por esta razón tenemos problemas incluso este de aquí se queja del beber pero no sé por qué si tenemos a gente disponible y puede beber sin problema este de aquí este sí que está feliz vale John está muy feliz es decir que en principio este no tiene demasiados problemas vale pues nada de momento van intentando ahora este bailará un poquito seguramente si baila un rato quizá pues en neutral pasa a bien pero veo que la energía le baila muy le baja muy rápidamente y eso tampoco es plan vale ha dejado de bailar no se ha cargado del todo pero bueno ahora va a beber un poquito van yendo y tanteando lo ideal es que no nos den malas reseñas aunque esto será complicado al menos los que se van neutrales no nos dan malas reseñas vale los demás pues mira a ver quién se va con buenas reseñas y quién no se va con buenas reseñas vale al menos hemos conseguido dinero vale el dinero pues ahora lo gastaremos en ampliar cosas y mira tenemos aquí incidencias nos dicen que tenemos cliente dormido pues venga viene el de seguridad que lo va a despertar y esto lo vamos a solucionar nosotros manualmente vale tarda 10 segundos que tenemos a alguien que se ha quedado dormido y tenemos que despertarlo y pues decirle que esto no puede ser que aquí se viene a consumir a gastar y no a quedarse dormido la gente sino es que se vaya a un hotel vale pues tenemos estas incidencias resueltas la del baño también está resuelta el personal este del mancarra más solucionado el que estaba durmiendo vale y vamos a ver un poquito los que se van se van como neutral como neutral vale este se va feliz es bueno el siguiente se va feliz también vale 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 fijaros que hemos ganado un punto ya un punto esto es muy poco deberíamos ganar más puntos de estos de de reputación porque no puede ser vale tenemos que hacer que la gente pues se vaya se vaya más feliz para poder ganar la más cantidad posible de puntos vale intentaremos hacer eso luego tenemos que hacer eso que las decoraciones seguramente que el club esté decorado adecuadamente para que los clientes se sientan cómodos vale el tema es este hacer mejores decoraciones por eso tenemos que conseguir algo de dinero vale este se va como neutral este se va feliz eso es bueno vale los demás vale y termina el día han llegado las 6 de la mañana termina el día de golpe y hemos conseguido fijaros 6 puntos de reputación es bueno vale aquí tenemos el gasto que hemos hecho porque el primer día pues hemos gastado mucho en decoraciones pero al fin y al cabo tenemos que el dinero gastado son 1700 y perdón el dinero ganado son 1750 y el gastado son los 1900 que hemos gastado entre decoraciones con pago de sueldos y todo vale pues continuamos y al siguiente día lo que podemos hacer ahora ya es pues continuar un poquito más gastando dinero pues con decoraciones lo primero que haremos será ampliar porque no esta pista de baile vale que esta pista de baile me interesa ampliarla un poquito ahora por esta aunque sea cara pondremos por ejemplo esta pista de baile por aquí va a colocar también en esta zona de aquí vale voy a dejar aquí un espacio y luego veréis el porqué que lo habéis visto antes y es que tenemos que hacer una cosa por allí van a poner esto por aquí vale vale ahora tenemos esto más ampliado luego también podemos poner otras cosas como por ejemplo son luces vale tenemos varios tipos de luces que iluminan la sala tenemos esta luz que es de color pues lila tenemos esta de aquí naranjada tenemos esta de aquí fijaos que son como unos cuadros luego tendríamos esta de aquí de color amarillo igual esta de aquí como una X y luego tenemos esta de aquí pues de color rojo pues venga empezamos a colocar por ejemplo pues por qué no he visto la verde era esta de aquí esta verde me ha gustado bastante podemos colocar por ejemplo esta luz de esta forma vale luego podemos colocar también esta luz de color así como fucsia lila con tantos colores pues por ejemplo en esta parte de aquí si van a colocarla de esta manera y van a colocar una más por ejemplo esta aquí es de cuadros no me gusta esta es la de cruz esta aquí sería como amarilla y luego lo demás sería esta misma y luego tendríamos esta que es de color rojo pero muy intenso el rojo no me gusta me gusta quizá más esta de aquí vale que seamos más tipo discoteca estas luces me gustan bastante más vale pues tenemos estas luces puestas vale tenemos ya nos hemos gastado también el dinero otra vez y luego podemos poner pues más plantas podemos ir poniendo diferentes cosas pero vamos a hacer una cosa vale hemos puesto las luces hemos ampliado la pista de baile no podemos hacer mucho más porque no tenemos dinero pues iniciamos disco siguiente día pasa que las luces vale un fallo que tienen que las luces deberían estar pues funcionando son fijas y deben estar al menos al menos haciendo intermitente sería ideal vamos a ver este segundo día a ver qué conseguimos si podemos conseguir pues que la gente nos den más reseñas buenas de las que nos han dado aunque no vamos mal no vamos mal vale y os enseñaré ahora cuando terminemos para qué sirven estas reseñas de esta reputación pero deberíamos conseguir 200 para crear eventos que ahora os lo enseñaré vale está llegando ya el personal lo importante es que no hagan tampoco muchas colas a lo que es la entrada y empiezan los primeros pues mira está mirando si viene aquí a sentarse o no y este solo de entrar ya se va al baño lo primero que hace es irse al baño bueno pues empezaremos a eso a decir gente ahora ya tienen más pista de baile tienen la pista de baile bastante más grande la continuaremos ampliando hacia la parte de aquí abajo pero al menos bueno ya los tenemos aquí pues los primeros que han ido que se atreven más a bailar a primera hora pues los tenemos ya pues dando un poco de caña en mitad de la pista vale espero que las luces también a esta gente al menos les guste un poquito que tengamos diferentes tipos de luces que tenemos aquí una incidencia vamos a verlo pues tenemos una disputa para enviar al personal y que nos solucione esta disputa que esto no puede ser lo demás vale ahora aquí aquel de limpieza nos pues nos repare esto de aquí y este aquí vamos a tener que solucionarlo nosotros ya que tenemos al personal que estaba pues con una disputa y fijaros que este está un cliente dormido a primera hora son las 10 de la noche y ya está dormido ese tiene que haber entrado con una cogorza encima que no se debe aguantar vale pues nada tenemos esto solucionado están ya teniendo colas aquí fuera pero bueno estos macarras pues van rápido a enviarlos para adentro vale mientras tanto vamos viendo un poquito a ver cómo funciona esta gente neutral neutral vale tampoco hemos hemos puesto muchas decoraciones para mejorar esto pero lo importante es que al menos consigamos que la gente ya tiene más lugar de baile y que no nos den reseñas pues malas vale veo que estas sillas si las están utilizando no es un problema tenemos que colocar más lugares para sentarse porque fijaros que sillas mesas todo está utilizado incluso los sofás vale este rincón que tenemos por aquí y en este rincón de aquí pues tocará colocar algunos más también vale para que la gente pueda sentarse en esta zona y pueda ver a la gente bailar mientras tanto vale tenemos aquí otra disputa vamos a solucionarlo con el personal al menos ya que lo estamos pagando que pues solucione el tema y que le pasaba a este de aquí otro cliente dormido la mayoría viene a dormir aquí vale tenemos el baño otra vez roto o obstruido hostia la gente no se que come pero va aquí al baño y la verdad que los deja hechos un desastre bien de momento ahora controlado las incidencias ya solucionadas están o intentando solucionar todo lo demás y vamos controlando un poquito a los que tengamos por aquí o se vayan a ver que como van de momento son muy neutrales este si que está feliz neutral es claro los neutrales no los dan demasiado pero al menos si hay pocos infelices este está infeliz vale que se vaya a sentarse un poco a ver si ahora se sienta se va al baño el baño no es lo que más necesita debería ir a sentarse y a recuperar un poco de de energía a ver si le pasa esta infelicidad vale este de aquí si que es feliz este neutral también este feliz vale este de aquí infeliz también ahora va a bailar un poquito a ver si también pues recupera esta energía vale este de aquí se va excitado se va muy excitado está muy contento con nuestra discoteca perfecto este de aquí también se va a alargar o no se viene a sentarse este este es feliz vale yo creo que ganaremos bastantes puntos vale veo que la gente está pues mejorando bastante e incluso hay alguno que sí que se va a infeliz pero vete al baño ¿dónde vas antes de irte al baño? no lo entiendo no lo entiendo venga solucionamos baños rotos que tenemos por esta parte que vaya el personal y solucionamos disputas ahora un cliente dormido que tenemos también en esta parte aquí con estas sillas pues vale tenemos esto listo espero que venga si ya está yendo ahí el macarra fijaros que el macarra está aquí no sé si lo está levantando le está pegando un poco la bulla o qué pero lo despierta rápidamente eso sí siempre con modales amigables no vamos aquí a maltratarlo de momento está excitado además está muy bien muy bien esto mira vamos a solucionar incidencias que tenemos aquí hostia baño roto y 30 segundos para solucionarlo bueno ya que tenemos el personal ah tenemos otro de personal podríamos haber pues llamado al otro personal para que viniera aquí a solucionarlo el tema del personal es que si quiero contratar a más personal necesitamos más habitaciones de esas que tenemos del personal vale y tampoco quiero ocupar digamos el local es pequeño y no puedo poner muchos locales de muchos espacios para el personal vale 4 segundos solucionamos y quitamos ya esto aquí en medio perfecto pues venga tenemos esto listo que tenemos por aquí incidencias vale una disputa la otra tenemos que hacerla nosotros manualmente una va a ser el personal y la otra nosotros y está ya 5.40 de la mañana vamos a ir ya cerrando el garito y nos pondremos ya para lo siguiente y mira tenemos aquí otra otra disputa de un borracho aquí tenemos un cliente borracho si está borracho pero bueno vale pues nada terminamos vale ganamos 19 puntos en total ya 35 y tenemos un saldo de 350 positivo pero es contando lo que hemos gastado antes vale pues tenemos esto listo vale ahora hay dos cosas primera cosa que tenemos estaciones tenemos aquí una etapa del Djok son 3000 vale no podemos comprarla porque no tengo dinero que pasa esto de aquí ahora mismo va colocado así y no tenemos que colocarlo en algún lugar me dice que no porque no tenemos dinero por eso si no tenemos que colocar que pasa esto no sirve para el día a día sino es que esto sirve y ahora os lo enseñaré sirve para eventos nosotros podemos crear lo que os decía si conseguimos una reputación base tenemos y podemos crear eventos vale y estos eventos por ejemplo añadir un evento le damos aquí y tenemos varios dj's que podemos contratar que nos cuesta dinero pero para hacer eventos aparte de dinero no requieren por ejemplo fijaros aquí requiere estación de dj tenemos que tenerla requiere 50 de reputación y requiere 200 de digamos de decoración del club que es esto de aquí vale tenemos 232 es decir que necesitamos ganar un poco más de reputación para organizar un evento y claro tener el dinero vale déjame hacer una cosa déjame hacer una un poco más de decoración de ganar algo más de dinero y a ver si podemos organizar antes de terminar el vídeo un evento son las 5 de la mañana y fijaros que el local lo tenemos a reventar se ha convertido ya esto en un club un poco referencia en la ciudad tenemos bastantes problemas tenemos ya problemas me refiero que tenemos más trabajo de lo habitual empiezan a haber bastantes conflictos los baños se atascan fijaros tenemos un montón de gente por aquí esperando tendríamos que ampliar un poquito pero el local no da para más es pequeñito pero siempre mejor pequeño que grande y malo vale pues en este sexto día hemos conseguido dinero tenemos ya 5.300 tengo pues 15 más de reputación en total 91 o sea que posiblemente ya podamos organizar algún evento he estado comprando ya la cabina del DJ fijaros que tenemos aquí la cabina del DJ aunque los apartos del DJ están mal colocados fijaros que están puestos como si tuviera que pinchar aquí en lugar de en esta zona pero bueno tengo la cabina del DJ he estado poniendo algunas plantas por aquí he estado poniendo pues otra más en esta zona he estado poniendo plantas he estado poniendo algo más de luces fijaros que tenemos una luz en esta parte algún sofá alguna mesa más y lo que voy a hacer va a ser esto organizar un evento pues venga añadimos un evento que sería para este siguiente día en principio vale voy a contratar a DJ Buira que es la única que podemos contratar tenemos todos los requisitos tenemos la estación de DJ tenemos 50 reputación y tenemos 200 de puntos de club y tenemos 3000 que es lo que nos cuesta el evento pues bien añadimos el evento a nuestro calendario perfecto y en principio aún tenemos dinero aún tenemos dinero pues vale tenemos esta DJ Bua o Buira que es la que va a actuar entiendo yo que es el día 7 vale tendría que ser el día 7 perfecto pues dejaremos así y luego también fijaros que no está disponible en esta demostración pero podríamos hacer fiestas temáticas que un día pues fuera la fiesta de la salsa otro día pues la fiesta hawaiana supongo que podrían hacer cosas de este tipo vale pero no está disponible en esta versión vale pues tenemos esto vale ahora poner por qué no pues por ejemplo ya que tenemos dinero pues terminar de decorar un poquito más por ejemplo van a poner alguna luz por ejemplo una luz de esta pues mira de este fucsia que en este lado pues me me gusta bastante aunque por aquí tengo zonas que están muy oscuras mira pondremos por ejemplo esta fucsia justo a este lado aquí y pondremos lo mismo otra fucsia más justo encima de esta zona de butacas bien tenemos todo listo tengo dinero de sobras puedo colocar por ejemplo en esta zona quería hacer como una especie de zona VIP es decir que por qué no van a colocar por ejemplo otro sofá como eso exactamente como los que hemos puesto del mismo color para que sea todo igual voy a colocar este por aquí voy a colocar por ejemplo este en esta parte de aquí y el siguiente vamos a colocarlo también aquí al lado aquí girado y uno más creo que así voy a hacer una cosa voy a poner también este de rincón en esta zona y así encerramos que quede aquí como una zona VIP al lado del DJ para la gente más VIP vale pues tenemos todo listo dejaremos tal cual así no voy a poner nada más fijaros que tenemos ya una disco bastante decorada y bastante bien es decir que vamos a iniciar esta fiesta esta fiesta con DJ Buya que mira la tenemos ya preparada aquí en cabina fijaros que la tenemos aquí y a ver qué tipo de música nos va a pinchar fijaros que la música también es diferente hemos estado escuchando todas las veces que iniciamos un día una sesión pues era diferente es tridente y esta DJ Buya pues nos pone una música muy tranquilita muy deep house pues me gusta me gusta y empiezan a llegar ya los primeros clientes a ver si les gusta pues esta fiesta de DJ Buya que hemos contratado que nos ha costado un pastón y espero que al menos la gente salga contento de la discoteca vale lo que os quería presentar un poquito pues este juego ya habéis visto es una demo el juego es muy básico requiere de bastantes cosas aún vale tendría que pulir muchas cosas tienen que añadir más contenido porque ahora mismo el juego pues tiene pocas cosas pero está chulo vale que puedes organizar fiestas que puedes decorar pues el local de la manera que a ti te gusta pues me parece correcto estaría bien que pudiéramos ampliar el local para hacerlo más grande para poder tener más personal para poder eso intentar de hacer una discoteca más grande y mejor vale de momento está llegando la gente al tener tanta reputación pues ya tenemos bastante gente tenemos ya un conflicto a primera hora vamos a solucionarlo rápidamente tener una disputa con el barman seguramente alguien que quiere tener las copas gratis y eso no puede ser no puede ser porque si no aquí no ganamos dinero vale fijaros que están viniendo bastante gente tenemos cola aquí la entrada los dos macarras pues tienen bastante trabajo a pedir DNIs a todo el mundo antes de entrar y hacerles un poco de cacheo que no nos traigan ningún tipo de armamento de arma blanca ni arma de fuego ni nada para que la fiesta pueda ser en paz mira tenemos otra disputa voy a solucionarlo yo manualmente ya nos ponemos a intentar de que el personal pues vaya a trabajar ya lo que tenga que hacer por ejemplo pues desatascar este baño que está inodoro obstruido nos dicen vale pues DJ Buya quizá quizá por qué no hacer un poco de animación a la DJ no estaría mal porque fijaros que tiene su set para pinchar aquí con su mesa de mezclas con el el plato donde tiene que pinchar con el ordenador y también tiene por aquí detrás un montón de copas que se toman los DJs fijaros que se toman muchas copas y este DJ o esta DJ no es una excepción estaba mirando que lo tengamos todo bien vale conflictos ya viene el personal aquí solucionar el conflicto y me gusta más la música que pincha esta DJ que la música que ponemos normalmente nosotros pero aún así tenemos a bastante gente fijaros este de aquí viene a la discoteca con cascos y este de aquí también viene a la discoteca con cascos eso no puede ser si nosotros estamos poniendo además está infeliz tiene poca energía así va a sentarse y consigue un poco de energía fijaros que colas tenemos en los barman todo el mundo quiere ir a beber tendríamos que poner pues otra caja más con otro barman para que sirviera bebidas porque fijaros que tenemos mogollón de cola pues vale son una y casi dos de la mañana de la madrugada y la discoteca está full a reventar ya casi no cabe más gente de momento y fijaros que cola tenemos en lo que es la entrada vale tenemos una cola impresionante pues bueno esto es lo que es vale a la que vas recibiendo pues buenas reputaciones o buenos comentarios de la gente pues el local se va llenando se va llenando y por eso os decía que sería bueno que pudiéramos ampliar porque claro no tenemos espacio para hacer más cosas vale tenemos el espacio que tenemos el local es muy famoso ya en la ciudad todo el mundo quiere venir y lo que tendríamos que hacer si acaso sería pues empezar a restringir un poco la entrada y a decir quién puede entrar y quién no porque de esa forma pues conseguiríamos que tuviéramos pues gente con más dinero porque fijaros que están incluso haciendo cola parece que están aquí esperando para ir a la pista de baile que no tienen pues hueco para poder bailar ni nada tenemos un mogollón de gente pero un mogollón de gente pues esperaremos a terminar este día a ver cómo termina la fiesta vale que quiero ver cómo termina tenemos otra disputa por aquí voy a solucionarlo yo manualmente ya directamente vale 4 de la mañana y es el día que más gente hemos tenido fijaros que tenemos mogollón de gente en el local está a reventar supongo que también es pues resultado de lo que es esta de esta fiesta que estamos organizando supongo vale tenemos aquí nos faltaría alguien más de macarras tenemos un mogollón de incidencias que solucionar pero bueno ya son casi las 5 de la mañana la gente espero que lo entienda para resolver las cosas como podamos fijaros fijaros están acumulando los problemas vamos a solucionar este de aquí este de aquí este de aquí también solucionamos nosotros manualmente y pondremos a alguien más a solucionar este de aquí algo con personal y este de aquí nosotros manualmente intentamos solucionar todas las incidencias pero fijaros los baños están todos atascados la gente debe ir a trallar allí deben ir borrachos perdidos y claro todos van aquí pues echando las papas y los baños dan a por lo que dan vale casi las 6 de la mañana va a terminar este día la discoteca a reventar con esta fiesta y perfecto pues hemos jugado a la demo y hemos terminado esta demo con esta fiesta que hemos organizado con DJ Buya que ha sido un éxito total ya un éxito total